Muy buenas noches, saludos hasta Hidalgo, Texas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, bien. Acapulco, ¿cómo están? ¿Cómo está, gente? La verdad, ya teníamos ganas de armar este podcast. Dijimos, el día previo es el día cero para crear este podcast y, pues, analizar todo lo que tenga que ver con la Kings League. Y incluso de repente, no sé, de repente nos podemos desviar a la People's League, pero sabemos que la Kings League es un nivel un poquito superior, creo, por ser los primeros, ¿no? Por ser los primeros. Es correcto. Bien lo mencionas tú, que de hecho, cabe señalar, la Kings League América inicia el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. La pueden sintonizar en las redes sociales que ya están anunciadas, tanto en Twitch como YouTube. Y en canales de presidentes harán la retransmisión. Ya también lo mencionan, la People's League ya pasó segunda jornada, va para tercera. Ya lleva bastante, bastante tiempo de su inicio, aunque ha iniciado con problemas, cosa que esperemos no suceda en la Kings League. Y antes de cualquier otra cosa, mi estimado Pelón, ¿qué te parece si repasamos un poquito los temas del día de hoy, sábado 24, 2024? Vamos a abordar sobre todo cinco tópicos. El primero de ellos es equipos y sus dueños, porque puede ser que hay gente que esté viendo el show y que no necesariamente esté tan empapado de esa información. Entonces vamos a abordarlo y vamos a tratar de explicarlo más sencillo, cómo es que se conforman esos equipos y sus dueños. Y de ahí nos saltamos al tópico número dos. ¿Cuál es, mi estimado Pelón? El tópico número dos es las alineaciones. Aunque podamos, vamos a hacer una, ¿cómo se puede decir? O sea, no sé si hablas de las alineaciones o de los planteles, los planteles, el roster oficial. Así es, el roster. Ok, porque si ya hablando de alineaciones, pues estaríamos adivinando, ¿no? Porque todavía no sabemos qué pedo, pero si el roster oficial de cada uno de los equipos, la verdad, se ven, en el papel se ven como equipos muy, muy talentosos. Jugadores en el draft que ya han pisado la primera división de fútbol profesional. Así que vamos al próximo tema. Así es, también hablaremos sobre la jornada uno, lo que es los emprendimientos que ya están disponibles también en el calendario oficial, en qué horario se va a participar. Y posterior a ello, ya un poquito de sazón, un poquito de picante para todos los compas que están ahí pendientes sobre los momios. Mi estimado Pelón, hablamos de Quiniela y PIX. Sí, sí, la Quiniela y los PIX, es una agradable sorpresa que la Kings League esté en caliente MX para todos, para que puedan apostarle. Ya había visto unos momios que la verdad están un poquito como inflados, ¿no? Inflados por la popularidad de cada equipo. Pero así es esto, ¿no? Así empieza. Y pues yo la verdad estoy muy emocionado de que ya empiece la liga. Así es. Pues sin más preámbulo, ¿qué te parece? Iniciamos con equipos y sus dueños. Mira, para no irnos, para no errar, ¿qué te parece si nos vamos en orden en lo que respecta a ya el parado que nos maneja la Kings League? ¿Qué te parece si iniciamos con el equipo de Galácticos? ¿Qué me puedes contar del equipo de Galácticos y sus dueños? Galácticos y sus dueños. El dueño es Alofoque, que no se le ha visto mucho, pero supuestamente va a estar muy integrado al equipo. Alofoque y los futbolitos que son el Will y el... no me acuerdo cómo se llama el otro amigo. Vince, Vince y Will. Vince y Will. Ellos son los representantes, los dueños de Galácticos y ellos vienen desde República Dominicana. O sea, un poco sí ellos se dedican a analizar el fútbol y todo eso, pero eso no significa que les sepan, o sea, sepan dirigir o sepan llevar un equipo, ¿no? Y vamos a ver cómo él sale a ellos. Así es, como tú lo dices, del dicho al hecho hay un estrecho. Y pasando a este equipo número dos, es ya a mi parecer el más conocido porque no solamente inicia su travesía de forma real en esta Kings League América, sino que ya deriva de una serie que hasta la fecha sigue siendo la serie más popular y la primera en ser original de Netflix. Hablamos de Club de Cuervos, que no, no es Chava Iglesias, no es Isabel Iglesias, no, estamos hablando de Mercedes Roa, que es la presidenta de este equipo. Un equipo que surge, como ya lo habíamos mencionado, de esta serie de streaming de Netflix y que lo traen de forma real. Es muy interesante toda la propaganda que hay detrás, sobre todo la peste negra. Vamos a ver qué postura se va a tomar ahora que ya es un equipo real, que podemos analizarlo y palpar de primera mano, básicamente. Entonces vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Qué me puedes contar, mi estimado Pelón, sobre los persas? Los persas, el equipo de, creo que es de Sey, ¿no? Es de Sey. De Perú. No sé qué tanto sepa de fútbol el Sey, pero no sé si tú lo notas. Bueno, eso nos vamos a adentrar un poco más, más adelante. Pero sí, por ejemplo, estábamos viendo la, cuando estaban presentando las playeras. Y sí noto como que muchos de los playeras de contenido están fuera de su entorno natural, güey. Están fuera de, no sé, como que no encajan muy bien. Hay unos que sí, que manejan la cámara, que manejan los tiempos, etc. Pero hay unos que desentornan completamente, hasta como que da un poquito de cringe, ¿no? Verlos interactuar entre ellos. Pero bueno, persas de Sey, de Perú, representante de Perú. Y empezamos a ver que muchos de esos equipos empiezan a tomar el rol como de la bandera, ¿no? Tratar de escudarse en su bandera y que su comunidad nacional los empiece a bancar, de cierta manera, ¿no? Dicho de cierta manera. Es correcto, bien das la pauta tú. A partir de Persas, que es de Sey, empezamos a ver ya un poquito más cargado esta representatividad de la nacionalidad específica del dueño o de los dueños reflejados en el equipo. Porque justamente pasamos a el único, lo que es la excepción a la regla dentro de estos siguientes cuatro equipos. Que es Titán, Real Titán de Germán Garmendia. Que es el representante de Chile, sin embargo, opta por colores rosa y negro. Un rosa muy fosforescente, casi llegando a un tono mexicano. Sin embargo, se va por un rosa neón. Entonces va a ser interesante la postura que este ídolo, este pues ya veterano de YouTube, puede imprimirle a el equipo de Real Titán. Siguiendo con la lista que tenemos, mi estimado Pelón. Chamos, Chamos, que es toda la pinta de Venezuela. Sí, toda la pinta de Venezuela. De hecho, su playera se basa. O sea, es una inspiración directa de la playera de Venezuela. Con ese vino tinto y el fosforescente verde. Ya me acuerdo que en alguna Copa América los vimos con esa, o no sé si mundial. Pero los vimos con esa equipación. Los Chamos, sí, es muy venezolano ese trip. Pero, pues, bueno, a ver qué pasa. No me acuerdo quién es el dueño, creo que es Yolo. Donato. Donato y Yolo. Ok, Donato y Yolo, sí, sí, sí. Sí, sí, venezolanos que se están poniendo detrás de la bandera. Se están colgando la bandera. Así es, en una postura bastante acertada. Tú lo mencionas. Esta combinación, ya la habíamos visto. Efectivamente, es muy recurrente en los últimos años. Esta combinación de vino tinto con el amarillo verde fosforescente. Que igual es como un amarillo eléctrico. Se ve muy bien, se ve muy bien, como quiera. Combina. Pero ahora sí, aquí sí me voy a ir bastante estricto, mi estimado Pelón. Porque si hablamos de copias, esta es la copia. Y aquí no hay perdón de Dios. Muchachos con Argentina 2006. La albiceleste directamente de Hero Frechas. A ver. El azul y el azul marino es una combinación que no falla. Y si le metes toques en blanco, perfecto. Estamos en ese sentido. Pero sí, se ve muy, muy, muy cargado este pedo argentino. A ver, no está mal. Pero sí me hubiera gustado un poquito más de originalidad. Lo mismo. Misma crítica iría para Chamos. A ver. Dentro del hubiera. Podrían haber hecho lo que hicieron los galácticos del Caribe. En donde no se parece en nada al uniforme de República Dominicana. Pero bueno. Muchachos con representante argentino. Colores argentinos. Y la playera muy parecida a Argentina Visitante 2006. El siguiente en la lista. A ver, adelante. Antes de continuar. Si hay quienes se tomaron como el rol así como bien populista. Populista por su nación. Y hay quienes pues se fueron más por tratar de crear una identidad solos. Y se aplaude. Eso se aplaude porque pues al final de cuentas eres una marca y quieres vender. ¿No? Quieres vender playeras, etc. Entonces se aplaude por ejemplo al Real Titán que es el único chileno. Pero quiso ir por una identidad más individual del equipo. Entonces eso está muy chido. Correcto. De hecho lo criticaron fuertemente con el logo de que parecía logo eSport. Pero a ver, el logo actualmente no es logo eSport. Para allá va la tendencia, ¿no? Sí. Sí, sí. Se ve. La verdad en cuestión de logos. Yo creo que todos están bien. Olimpo es el que un poquito me causa ruido. Pero pues también es la identidad de Chicharito, ¿no? Pero bueno. No nos vamos a brincar. Continuemos, por favor. Así es. El siguiente en la lista es West Santos de Huescol y Arcángel. Que en lo personal, mi estimado Pelón, no sé tú qué opines. Me hubiera encantado ver a Arcángel en la presentación. Me hubiera encantado ver a alguno de ellos en la presentación. El West Coast estaba en una vacación. Estaba de vacaciones. Sí. En Europa, me parece, ¿no? Sí, en Finlandia, creo. Finlandia. Correcto. Y pues Arcángel, claro, tiene muchos pendientes, no va a andar ahí con su equipo. Pero West Coast, sí, o sea, dijo y se excusó él diciendo, me invitó mi novia a unas vacaciones. Pero, ok, pero tienes el compromiso de la Kings League. Entonces, trata de que, pues, bueno, vamos a las vacaciones, pero después de la presentación o después de presentarme en la Kings League, ¿no? Pero bueno, ahí se va viendo lo que le importa a cada uno de los dueños. Sí, es correcto. Y eso sí, lo tengo que señalar. El uniforme, en mi opinión, es el más bonito de toda la Kings League. Es una combinación entre azul, morado, más morado, como morado uva, podríamos decir, como este tipo de blueberry tirándole ya a uva. Con toques amarillos y blancos, impresionante. Y retomando un poquito lo que tú me decías, justamente, mi estimado Pelón, sobre el tuit que lanza, bueno, X actualmente, ¿no? Se le dice Post en X, que lanza un poquito de beef. Empezamos un poquito ahí a tirar por debajo, como que quiere y no quiere, amarrando navajas, hacia el próximo equipo que justamente se enfrentan en jornada uno, la raniza de Alana y Barca. Sí, son patados de ahogado ya, después de que la cagó, la verdad. Oh, no es mi culpa que tu novio no te invite a una mierda. Pues sí, sí te puede invitar, güey, pero... Pero, ¿qué tiene que ver eso con el compromiso que debes de tener? Si empiezas un proyecto, ¿no? Si empiezas un proyecto, debes de estar completamente comprometido. Claro, a veces no se puede, pero tratas de... ¿Cómo se dice? Acomodar las cosas por como... Primero están los compromisos y todo ese rollo, y luego ya las vacaciones. Pero bueno, raniza FC, la verdad, una playera muy parecida al Austin FC, que es muy de acá, de la MLS, muy parecida, muy parecida, y también a la de Sassuolo. No sé, es una... no sé, no me llama la atención nada la playera. Está un poquito del lado de las feas, yo creo. Pero bueno, ellos quieren crear su identidad y así lo van a ir haciendo. De hecho, qué bueno que lo colocas en la mesa. A ver, puede ser porque el sponsor es Adidas, pero sí la gran mayoría de estas playeras, obviamente quitando las feas. No quiero todavía mojarme con las feas, porque al final de decir, de la recapitulación de los equipos, vamos a hablar un poquito sobre top 3 feas y bonitas. Las bonitas, a ver, a mí me dan la pinta de que bien puede pasar por equipo de MLS, que dan justamente toda esa línea, pero no sé si es por la combinación de colores y porque el sponsor sea Adidas. Sí, no, queda claro que hay plantillas, plantillas base con las que puedes jugar y no te puede salir mucho de ellos. Ya en el segundo uniforme, en el segundo año, es donde veremos un poquito más libertad de creatividad, porque así lo vimos en la Kings League de España, ¿no? Primero playeras full, este, sólidas y con poco detalle. Y después ya en la segunda, en el segundo año ya es cuando se empezó a ver un poquito más de creatividad. Y pues desde ahí la gente quiere empezar a comparar, ¿no? Empiezan a comparar, ¿no? Pues qué playeras estaban mejores, los españoles, los de México, Américas. Entonces, pero yo creo que eso es lo de menos. Yo creo que más adelante hablaremos de cómo puede influir, bueno, lo que pueden dar en cuestión de fútbol, ¿no? Que poco puede influir la equipación, etcétera. Es correcto. Bueno, ya dentro de los últimos cuatro equipos que nos queda por hablar, tenemos al representante de Colombia, Atlético Parceros, otro que rompe el patrón de irse por el escudo o lo que es la indumentaria propia del país al que representa. Los dueños del equipo son James Rodríguez, que hizo falta igual en la presentación. Y tenemos a Peli Kanger, que sí se presentó con una playera muy bonita, cabe señalar, muy bonita de Alemania, retro. Y pacta, de hecho, pacta con Castro ese penal. Sí, sí, de lo poco de contenido que nos regalaron el día de ayer, se ven envueltos en un reto, ¿no? De que el Pelikanger reta a Castro y Castro dice, bueno, vamos a cambiar los vuelos, pero me voy a quedar a tirar el penal. Pelikanger, eh, con su playera, eh, parceros, eh, muy bien, güey, la verdad me gustó, es de las que más me gustó, creo. Sí, se fueron por una tangente diferente, eh, y a ver, dentro de los pocos panoramas que puedes innovar, sí me parece que, eh, ambos equipos de los que hemos estado hablando, eh, tanto parceros como aliens fueron los más arriesgados, ¿no? Dentro de lo que se puede decir. Ahora, hablando ya de, tenemos a Castro, que, eh, a ver, este sí ya es un poquito más conocido, tal vez no en Latinoamérica, pero sí en este ámbito anglosajón. Eh, Castro que es un jugador famoso, eh, de FIFA, de EA en este momento, del FC. Entonces, los aliens remarcan muchísimo eso. Si te das cuenta, es el más atrevido en cuanto a colores. Es una mezcla de negro, morado y azul, neón, que queda espectacular. Y es el único que se atrevió a romper el estigma clásico de uniforme de FIFA en la presentación, con estas ondas que van en el pecho y cruzan hasta la parte superior de la barriga. Entonces, en mi, en mi opinión, la combinación es perfecta y el, ese querer romper el estigma, igual, complementa muchísimo la personalidad de Castro. Sí, le, le da puntos, le da puntos, le da puntos, es la cuestión de atreverse a hacer algo diferente. Eh, no hay ninguna playera así como la de él. Eh, pero sí, me, me gustó también, me gustó también. Que, por, por, eh, por cierto, eh, Peluchica y Ligari se hacía, se echaba a la espalda, o se, se hacía la mención, la auto-mención, es decir, que fueron los primeros en vender todas sus playeras, cosa que es mentira. La primera playera que se vendió toda en línea, eh, eh, fue la de, la de Aliens. Y cuando, fue dos horas después de la presentación. Cuando lo anunciaron, yo entré y dije, oh, sí, no, 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 no quedó nada de las playeras, eh, estaban agotadas. Es correcto. Eh, igual, si te parece bien, eh, sí señalar este punto de, eh, el peluche Caligari. A ver, mismo caso que con Club de Cuervos, eh, Pelón, tienes ya una identidad creada, o más o menos creada, no hay mucho margen de maniobra, no hay este, este hueco donde tú puedas realmente moverte. Entonces, lo más icónico del pelusa, ¿qué es? Ese suéter Hollister, claro, el suéter Hollister que durante toda la serie es el único personaje que repite su indumentaria. No tiene, por ejemplo, Cristiano no tiene esa, esa repetición, Kike tampoco, Memín. Creo que el portero, ¿no? El portero con el gorro, creo que sí. Eh, el gorro cambia, porque en, 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 en dos episodios se pone uno de, una gorra y de hecho está el blooper de que, oye, tú no eres, Kike, eres el, 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 bueno, creo que no se puede decir la palabra, pero el, el malo, el malo de las, de la serie. Sí, entonces, eh, bueno, lo más icónico es eso, lo imprimen, eh, dentro de lo que cabe regular, iba a decir bien, pero las mangas, creo que, a ver, tire tu, las mangas no me convencen. El uniforme en sí me recuerda muchísimo al Flamengo, me, me recuerda también al Bayer Leverkusen en la etapa que Chicharito estaba ya en, en Alemania. La combinación rojo y negro no falla. El problema, siento yo, es las mangas, rompen el, el, el patrón y desentona porque es un color claro cuando debió de haber sido o negro o rojo para mantener el, el línea que tiene. Este equipo, quienes tiene de, de, de dueños, tiene a los hermanos Montiel, eh, tanto a Gabriel como, eh, Alex, mejor conocidos como Wherever Tomorrow y el escorpión dorado, el escorpión golden. Sí, el escorpión dorado, eh, la verdad a mí me gustó, me, pero vamos con esta misma identidad de que, pues, ya no se puede, o sea, ya tienen una identidad creada, eh, a mí no me gusta, por ejemplo, la de, la de cuervos que es, o sea, no, Mercedes Rod está ahí como, lo más la pusieron ahí. Sí, porque no sé qué tanta decisión tenga ella, eh, pero acá yo creo que, yo creo que a mí, a mí, eh, pues es de las playeras que se va un poquito como para el lado de las feas, ¿no? O sea, no sé. Eh, eh, queda en medio, queda neutral, pero sí se va atendiendo a lo feo. Uh-huh. Y si te parece bien mi buen pelón, cierra tú con, eh, creo yo, el equipo que está dentro de lo que cabe en boca de todos. Sí, el Olimpo United, el Olimpo United, que, pues también, eh, muchas críticas por la playera, eh, el chicharito no estuvo, estuvo ahí Oribe Peralta, estuvo ahí el vicepresidente también, pero, que no me acuerdo cómo se llama, o es el coach, no sé, no me acuerdo. Eh, pero sí, el, el coach. Sí, este, la playera de Sentona también, eh, a muchas, a muchos no les gustó. Yo sí la entiendo, es por la cuestión del Olimpo, ¿no? Algo blanco con, con dorado, eh, pero, pues, no sé, es una playera X, la verdad. Confirmo, eh, se me hace igual simple, y siento yo que trata de emular, no sé si recuerdas tú, Real Madrid, eh, me falla el año 2015, me parece, 2017. ¿Seis? ¿Será? Eh, la mítica que es con dorado, que, que la, la, la más icónica, la foto icónica es Cristiano, eh, alzando los brazos, eh, haciendo el, el, el Siu, eh, frente a toda la, la grada en el Santiago Bernabéu. Entonces, me parece que lo trata de emular, lo emula de forma simplona, muy mala, eh, podía haber ido por otra tangente utilizando colores que son muy bonitos, eh, por separado, juntos, quedan espectacular. Y efectivamente, como tú lo, lo recalcas, dan la pauta hacia, eh, el, lo que es el Olimpo y los dioses. Ahora, de forma, eh, subjetiva completamente, porque es gusto, me gustaría escuchar, eh, tu top tres playeras más bonitas, y después, tu top tres playeras más feas. El, el, el uno, número uno es el de Parceros, creo que estuvo muy bien, ejecución y todo. El número dos, Aliens, y la número tres, más bonitas, eh, tendría que ir con, con Chamos, yo creo que Chamos, sí, está, está bonita en la playera. Ok, ahora más feas, te escucho. Las más feas, eh, tiene que ir la de Olimpo. Ok. Eh, la de, la de Olimpo, la de la Ranisa no me gustó para nada. Ok. Y, yo creo que la de muchachos también, no, 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 no conecté con eso. Ok, 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 ok. Eh, para un, para un servidor, eh, yo creo que la más bonita, lo anuncié desde un inicio, Wes Santos, eh, soy muy de los colores azul morado, me llama mucho la atención y se me hace muy clean. Número dos, coincido contigo, eh, Aliens, Aliens, eh, ese pedo de innovación y querer ir un paso adelante, eh, a pesar de las limitantes en cuanto a plantillas, eh, me parece que fue, fue espectacular, le da un toque soberbio, algo que pudo, algo que pudo haber sido más simple, entonces, gran detalle ahí por parte de Castro, y yo cerraría, eh, con un empate técnico entre Chamos y, eh, Real Titán. Chamos me encanta la combinación vino tinto, pero no lo dejo solamente en el tres por el simple hecho de que es una calca de algo que ya habíamos visto. Y Real Titán, que es algo que, se me hace algo me, pero es una combinación que no procede propiamente de algún equipo. Que, a ver, muchos coinciden con los colores rosa y negro, que son colores, mejor dicho, eh, fáciles de combinar, pero siento yo que sí, Germán, trata de poner una línea diferente a lo que es Chile. Entonces, entonces, me gusta. Sí, sí, eh, yo creo que por las playeras, eh, pues, eh, el final es lo de menos, ¿no? Es identidad, es, este, un poco tratar de dar una narrativa y tratar de, de crear esta personalidad al equipo, pero, pero fuera de eso, eh, afecta muy poco. Algo que, algo que, algo que sí afecta, por ejemplo, eh, que no sé si, si, si sigue, bueno, creo que sí, seguía los planteles, ¿no? Así es. Los planteles. Los planteles, eh, vemos ahorita, desde ya, empezamos a ver un poquito una diferente estrategia que la que aplicaron en, en España, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, creo que eso indica que hay un poquito más de conocimiento de fútbol, güey, o sea, no, no sé si suene muy feo, pero el fútbol, la verdad, eh, lo ven diferente acá, eh, porque si notas en la, en la, en el draft de la liga española, se fueron primero por un portero, y yo siempre pensé que eso era algo equivoco, güey. O sea, ¿cómo vas a ir por el portero primero? Diciendo, no, es que el portero es muy importante, que no sé qué. El portero es importante, pero no más importante que un goleador. Yo creo que el goleador es el más importante en un equipo de fútbol, por eso son los más caros. Eh, también la defensa, yo iría primero por un delantero, defensa, medio, y luego un portero, al último. Ok. Eh, que es algo que todos los equipos de América, eh, fueron, o sea, todos hicieron eso, todos fueron por un medio, un delantero. Eh, entonces, eh, eso es algo que, que, que hay que señalar porque, pues, como te digo, o sea, los españoles se fueron de balada por un portero. Hay que buscar un portero que sea bueno. Y yo diría que con un portero decente, eh, pues estás bien, ¿no? Eh, yo creo que si hay, si estás escogiendo el mejor, eh, es como, por ejemplo, el fútbol americano. Bueno, no vas por un kicker, ¿no? El kicker es muy importante, el, el pateador. Así es. No vas por el, el pateador, vas por un, un quarterback, alguien que te pueda cambiar un partido, y eso es lo que es un goleador o un medio que, que, que se saque de la manga un, un buen, una buena jugada, ¿no? Eh, eso empezamos a ver un poquito, o sea, eso era para, para empezar a. Creámbulo. Sí, sí, como para empezar a ver que, que cada una de las estrategias fue diferente. Eh, las alineaciones. Eh, yo tengo aquí primero a los aliens. Eh, los aliens están. ¿Dale? ¿Arrancamos con aliens? Los aliens están Juan Marín, Anferni Rebollar, Kevin Quiñones, Gerubín Romero, Alfonso Nieto, César Villaluz, Jerónimo Amione, Damianz Carinci, Carlos López Rubio y Oscar Medina como diez jugadores. Y luego creo que se le agregó Chuletita y, eh, este, ah, no acuerdo cómo se llama. Eh, los jugadores es David Cabrera y Chuletita. David Cabrera, David Cabrera y Chuletita. Cuatro once y dos. Sí, sí, eh, y David Cabrera creo que era un jugador como contención, ¿no? Sí, juega en la media. Eh, bueno, aquí propiamente como es FUT7, eh, sería como un, un centro, eh, un jugador que te va a tener que jugar tanto de cinco como de diez. Si pudiéramos estereotiparlo dentro del FUT11, es una doble función. Eh, va a tener que aguantar mucho. De hecho, se tiende a, a usar jugadores con bastante aguante por esta sobrecarga que deben de tener. Va a ser interesante ver qué puede proponer David Cabrera, de hecho. Sí, y, 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 me, me recuerda algo, eh, me trae, o sea, tú, tú, la manera que, que ves esto, este, la suposición. Me recuerda que cuando, eh, por ejemplo, Porcinos invita a Chicharito, eh, pues invita a un delantero, ¿no? Y, y siempre trataban de invitar a un delantero, eh, que un delantero, la verdad, no puede, o sea, es muy poco el espacio que tiene el delantero para poder influir. Entonces, necesitas de, el, el, tu mejor jugador debe estar en el medio. Debe ser el medio. Correcto. El que, el que puede, el que tiene que llegar a tirar de segunda, segunda línea, eh, el que tiene que armar las jugadas, etcétera, ¿no? No creo que el delantero sea tampoco, eh, tan importante. Tienes que buscar un goleador que sea en la segunda línea. Coincido. De hecho, eh, dentro de lo que cabe, se ve que Castro, eh, obviamente por sus raíces mexas, pero también se veó que, eh, dentro del draft estuvo muy al pendiente de, de ex jugadores mexicanos. Y hay jugadores fuertes, eh, como el César Villaluz. Sí, sí, sí. Justo, eh, a ese, ese punto voy. No tiene jugadores de segunda línea. Tiene jugadores que, si eres medianamente conocedor del fútbol mexicano, los identificas. Ya lo decías tú, César Villaluz. Y en la delantera también, eh, no podemos descartar a Jerónimo Amione. Jerónimo Amione, que también es un segundo delantero. O sea, no es un delantero centro. Es un jugador que te puede jugar así como flotando o también agarrándose de una banda. Eh, sí, me acuerdo que, que era muy bueno. Creo que jugaba en el, en el Grupo Azul y en el Atlante, creo también. Sí, efectivamente. Yo lo recuerdo sobre todo en su paso de Atlante, eh, junto a Maldonado, hablando, eh, de referencia a Venezuela. Entonces, dentro del parado que pudiera llegar a, a presentar Castro, obviamente tiene que alinear, eh, a César Villaluz. Yo lo pondría, no como capitán, pero sí como uno de los referentes por, eh, esta amplitud. Eh, si recordamos algo en específico de César Villaluz, lo es, no es lo mejor que podemos recordar, pero es su paso por ese premundial 2010 con, eh, Hugo Sánchez. Ok. Es un punto negro en su carrera, eh, justamente en su momento cúspide, que viene siendo el jugador referente en Cruz Azul, que viene ser, eh, la joven promesa, la joya de la corona en ese momento, y que está perfilado a ser una de las estrellas, eh, próximas a llegar al fútbol europeo. Sí, sí, después le sucede este, este choque con el, el vato este de, de Toluca, que, 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 creo que fue contra Toluca. Sí. Eh, que queda como, eh, conmocionado, ¿no? Eh, y fue de ahí donde viene el debacle de César Villaluz, eh, cuando, pues, esperaba, como dices, era la joya de la corona, esperaba de él muchas cosas y, eh, creo que, pues, ya había quedado campeón del Mundial Sub-17, así que. Uh-huh, es correcto. Era bastante, bastante bueno. Es de los llamados, eh, niños héroes, eh, Camada, Giovanni Dos Santos, eh, Carlos Vela, Héctor Moreno, por decir algunos. Everwood Man. Eh, exactamente. El problema que yo siento, eh, dentro del equipo de, de los aliens, de los aliens, para pronunciarlo mejor, justamente es la portería. Y no porque haya falta o escasez de portero de nivel. El problema es que los dos porteros, dentro, dentro de, del espectáculo que vimos en el draft, fueron dos porteros de buen nivel. Eh, sobre todo, Oscar Mediana un poquito más, eh, tapando abajo. Eh, Carlos López, sobre todo, destaca en posicionamiento. Va a ser una dura competencia en portería, va a ser, eh, un puesto disputado a más no poder en este equipo. En donde tenemos que poner, sobre todo, mucho ojo, porque seguramente va a haber pelea, eh, para el siguiente draft. Va a haber robo en esta posición. Si te parece bien. Dime, dime. Dime, dime. No, no, te digo que, perdón, perdón, no estoy, se me fue. Ah, si te parece bien. Continuamos con el, el número dos que tenemos por acá, que es, eh, Atlético Parceros. Atlético Parceros, eh, su plantel consiste de Patricio Arias, Didier Uribe, Alejandro Ábalos, Diego Gutiérrez, Jorge Ruiz, Juan Suárez, César Barín, Luis Robles, Edgar Álvarez y Patricio Navarro. Eh, de ellos, la verdad, no, no conozco ninguno. Eh, no sé si alguno de ellos haya pasado por, eh, la primera división de fútbol. Tengo entendido que hay varios que también han competido, bueno, hay varios en, en todo el draft que han competido en, en fútbol profesional, pero de, de fútbol sala, fútbol sala o fútbol 7. Eh, entonces, pues, no sé, algo que tenga, ah, bueno, 12 y 13, 11 y 12, ¿quiénes son? Los tienes tú. Eh, de hecho, tiene 11, 12, 13, eh, 11 es Giovanni Moreno, 12 es, eh, Angelot Caro. Y 13 es Luis Moreno. Ok, que, que si ves, siempre, o sea, la, 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 la tendencia es que los jugadores 11 y 12 van a ser, eh, medios talentosísimos o un delantero que te meta todas las, las, los balones, ¿no? Eh, caso Chuletita, caso, eh, eh, este Giovanni Moreno, que es muy talentoso este jugador. Eh, la verdad, va, va a ser un muy buen partido el de Allianz contra, si es contra Parcero, ¿no? Allianz contra. No, es Allianz contra, sí, Allianz Parcero, sí. Sí, sí, va a ser un muy buen partido este. Eh, ahora, de este equipo, eh, llama la atención sobre todo Patricio Arias que rompe, eh, este, digamoslo así, esta tendencia que, eh, dentro de los picks, eh, se recargaba sobre todo hacia delantero y medio. Rompe la tendencia porque vamos con defensa, Patricio Arias que se desempeña, perdón, sobre todo, eh, en, en un sentido más, eh, sí, de, sé salir, sí, sé, ser como un libero, pero también te juego atrás, no tengo miedo de ser last man. Entonces, va a ser una postura bastante interesante, cargada sobre todo hacia la defensa en este aspecto porque otro jugador que también es el referente, eh, en, en el equipo de, eh, Pelicanger es Edgar Álvarez, el portero, que es igual una de las caras que vemos, eh, dentro de, eh, este ámbito de la presentación. Sí, 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 ok, aquí ya empiezas a ver un poquito más de estrategia, eh, Atlético Parcero se va por un defensa, pero, pues, es claro, ¿por qué? O sea, porque dicen, bueno, voy a, mi once y doce son, entonces, dales el balón y te pueden hacer, eh, jugadas increíbles, hay que, hay que empezar por el mejor jugador que haya en la defensa, el mejor jugador que podamos hacer, eh, desde la defensa para empezar a armar desde atrás hacia adelante. Eh, está muy chingón eso, eh, que quisieron tratar de, de, de empezar desde atrás, no muchos equipos lo, lo, lo hicieron, y, pues, no sé, yo, como digo, va a ser un muy buen partido de, de parceros contra alguien, eh, que los movidos pueden decir muchas cosas, pero yo creo que, basado en lo que nos dice el papel, o sea, de los jugadores, Pelusa Caligari, o Peluche Caligari no es el que, más tiene opciones para, para ser campeón. No. Eh, de hecho, todos tienen un buen papel, pero hablando de, de equipos que pueden dar mucho de qué hablar, ya te digo yo que es el siguiente, hablamos de Club de Cuervos, y te voy a decir, nada más y nada menos, no es jugador, eh, es especial, no es jugador once, no es doce, no es trece, es un jugador pick. Del, la rata. La rata bravo. Ah, ok, sí, 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 sí. Martín Bravo, eh, recuerdo mucho su actuación en Pumas, su paso por Pumas, eh, un jugador muy adherido, muy, eh, un buen goleador, ¿no? También. Sí. Eh, su, su, su equipo es, su plantel es Rafael Ajá, eh, Donovan Martínez, Eder López, Diego San Juan, Manuel Viñegra, eh, Martín Bravo, Alfonso Rosales, Santiago Lagarde, David Tamayo, y Eli Sadia. No conozco a muchos de ahí, creo que recuerdo el nombre de Manuel Viñegra, eh, ex jugador de Tigres, creo. Eh, y creo que jugaba, se desempeñaba como un jugador de defensivo, creo. Eh, más que nada cargado hacia la banda, y efectivamente, eh, ahora se va a desplegar como medio campista, es uno de los jugadores que tenemos que, eh, estar señalando como uno de los referentes del equipo, junto a Martín Bravo, que sin duda, eh, el número lo dice todo, no le puedes dar la diez a cualquiera, y menos teniendo estos compañeros, eh, acompañado obviamente en el medio campo con, eh, Lagarde, Lagarde que también despliega un amplio fútbol, sobre todo, un poquito más ofensivo con ese noventa y nueve en la espalda, y, a ver, dentro de los picks, aquí sí, eh, me parece un pick muy bueno, sobre todo para ese medio campo que pueda aguantar, que tenga esa solvencia, y que tenga esa doble salida por banda, Ervin Trejo, eh, jugador, eh, once, me parece una gran solución para este equipo, que nombres tiene, pero ahora que le suman a este jugador más, eh, dentro del doce y trece, tenemos también a, eh, Iván Mellado, portero, y tenemos a Max Levy, que es medio también. Ervin Trejo, treinta y tres años, jugó con mexiquense, Toluca, Querétaro, y Zacatepec, ok. Así es. Yo lo sabía, eh, no conocía a este jugador, este es el once y el doce, ¿verdad? Ervin Trejo, ¿quién más? Eh, Max Levy. Max Levy. Así es. No, no, no lo, no lo me suena. Eh, Iván Mellado, que es el, el portero. No me suena. Eh, yo te digo, o sea, eh, ahí se notó un poco, Iván Mellado, eh, ¿por qué ir por un jugador portero, güey? O sea, si vas a, yo creo que es una, eh, bueno, el jugador trece, como quiera, lo van a ir cambiando durante toda la, la temporada, ¿no? Ok, es solamente por una, un juego, el jugador trece. Sí. Eh, así que, pues, yo no sé, yo no, yo no, eh, coincido con invitar a un portero, o sea, escógete uno del, del, del draft, que sea decente, simplemente, que tenga mano, güey. Sí. Y, bueno, ya sí puede aportar liderazgo, juego con los pies, etcétera. Pues sí, pero, pues no, no gastes uno de tus, eh, jugadores treces en un portero. Yo creo que es un desperdicio. Además, sabemos que, eh, la liga está diseñada para que haya espectáculo. ¿Cómo hay espectáculo en el fútbol? Con goles. Sí. Es correcto. Entonces, eh, igual, coincido contigo, es una mala decisión. Tal vez ellos están viéndolo, ellos saben algo que nosotros, ¿no? Pero no coincido, eh, con el aspecto de buscar un portero como, como pick extra, como jugador especial. Deja tú, es, es, es el trece, güey. O sea, el trece, solamente puede jugar un partido. Un portero necesita buen entendimiento con su defensa, eh, liderazgo, etcétera. ¿Y cómo lo vas a conseguir con un partido, güey? O sea, no, no sé, no, no, en ninguna de las, de las, eh, formas me, me coincido con ellos. La verdad, siento que es un desperdicio eso. O sea, puedes traer un, un delantero. Si va a, a influir solamente un juego, pues trata de que sea alguien que te cambie la cara al equipo, ¿no? O algo así, pero, no sé. Ahora, eh, pasamos, mi estimado Pelón, a uno de los equipos, en lo personal, siento, en cuanto a, al roster, un poquito más flojo, eh, los chamos. Los chamos que, eh, dentro de jugadores que podemos resaltar, obviamente está, eh, Villanueva. Villanueva, eh, mediocampista, siete en la espalda, muy al estilo de todos los, el típico, güey, que agarra el número siete, Villanueva. ¿Hay habilidad? Sí. ¿Trae el estilo? Sí. Pero, le falta el compañero que lo apoye. ¿Sabes dónde está el compañero alto? Si, si dices tipo, eh, típico once, el siete, me, me, me imagino a alguien como Uriel Antuna. Más o menos. Ok. Efectivamente, jugador de banda que, bueno, en este aspecto que sí puede llegar a la parte, eh, a línea final, también tiene un, un cierto recorrido defensivo, pero no creo que vaya a ser prioritario en este equipo que va más cargado hacia la defensa que hacia la ofensiva. El problema, siento yo, eh, que utilizan los picks más agresivos, eh, para asegurar nuevamente en portería con Diego Arriaga. Eh, antes de, de seguir mencionando, repasemos, eh, la lista, si te parece bien. Sí, eh, la lista consiste de, Christopher Ayala, Asdrúbal Arcos, Alain Villanueva, Diego Franco, Jairo Tapie, eh, Kevin Patricio, Martín Pureco, eh, Carlos Güemes, Luis Nava y Diego Arriaga. O sea, no conozco a ninguno de estos, eh, si nos puedes iluminar con... Efectivamente, no hay ninguno que sea conocido, no hay ninguno que haya pasado, que haya tocado la primera división, eh, muchos de ellos son fuerzas básicas, muchos de ellos vienen tal hacha, entonces, es uno de los equipos que yo siento más flojos, es uno de los candidatos a quedar fuera del mundial, obviamente, fuera de estos, eh, play-offs. También, eh, a ver, también vamos para allá, porque tenemos a Ronald Vargas, con la número 10, tenemos a Alejandro Guerra y a Eric Zámano, que cierra como 13, entonces, tampoco tengo conocimiento de estos jugadores, traté de buscarlos y no, no aparece información, entonces vamos a esperar al inicio de esta jornada uno, para poder hablar un poquito más claro sobre estos jugadores, mientras tanto, entra dentro de mis picks para irse directo al fondo de la tabla. Ok, podemos, podemos de repente, podemos de repente entonces decir que en el papel, ¿no? En el papel. Sí, en el papel. ¿Quién va contra Chamos? Eh, Chamos va contra, eh, va contra muchachos. Bueno, ok. Bueno, muchachos de, de la vuelpe, ¿no? Efectivamente, de hecho, ese es el, el punto fuerte, no sé si está bien decir que el punto fuerte sea su entrenador. Ok. Eh, pues mira, hablando de el siguiente que tocaría sería Galácticos, lo dejamos en stand-by, aprovechando que ya damos paso a, a muchachos que ya anunciamos que el entrenador es su carta más fuerte, eh, Ricardo Lavolpe, lástima que no pueda jugar, eh, Ricardo Lavolpe, súper conocido aquí en, en México, eh, entrenador que llevó tanto selección mexicana como equipos campeones, se me viene a la mente muchísimo, eh, su, eh, su polémica, digamos así, en Club Guadalajara, eh, también tiene paso como analista deportivo, entonces de fútbol se puede platicar muy a gusto con Lavolpe. Sí. Sin embargo, en cuanto a roster, eh, no me vas a dejar mentir, el pick por excelencia son dos jugadores, número uno, Gerardo Lugo, número dos, Eric Vera. Eric Vera, Gerardo Lugo. Bueno, Gerardo Lugo, eh, eh, es un jugador que tuvo un paso por Santos, un paso por, bueno, por muchos equipos Santos, Morelia, recuerdo, eh, Cruz Azul también. Sí. Muy buen jugador de medio, medio campo. Y Tigres, Tigres también. Tigres también, ok. Cuando Tigres empezaba a comprar lo mejor de la liga, apenas cuando empezaba. Exactamente. Ok, ok, eh, buen jugador, buen jugador, si todavía mantiene esa clase para jugar. Eh, lo que sí veo, no sé si tú lo estés notando, es un poco, eh, en la liga española, o sea, también para resaltar diferencias, la liga española, ves a los jugadores y los ves fornidos, atletas, marcados. O sea, sí, se mantiene muy bien, te puedes dar cuenta que es un buen, un buen atleta, por lo menos. Ok. Y, y lo que ves en, en la Kingsley Américas es un poquito de pancita, un poquito de, 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 sí, 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 un poquito de libras de más o kilos de más. Eh, sí se ve esa diferencia, eh, me imagino que acá no va a haber tanto, bueno, es lo que imagino, no, no va a haber tanta intensidad. Lo que sí va a haber es mucho talento, ¿no? O sea, se van a ir más a lo técnico que a lo intenso. En la liga española, sí ves mucha intensidad, mucha intensidad, todo el, todos los jugadores corren de arriba abajo, te hacen un sprints, eh, y recorridos increíbles. Y acá en la liga, o sea, un jugador de la liga Américas, en la Kingsley España, pues no sé si la armaría, eh, no sé si la armaría porque, bueno, depende, depende. También hay jugadores que tienen, eh, atleticismo, pero, eh, atletismo se dice, ¿no? Atletismo. Pero, eh, sí, 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 este cuerpo como más atlético sería la, lo correcto. Sí, sí, eh, en cuestión de lo físico, sí noto una, eh, diferencia, ¿no? Empieza a ver como que estos tintes de que este, bueno, este, esta liga yo creo que sí va a ser un poquito más de, de magia, de hacer tunelitos, de hacer jugadas. Menos que, 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 que un, o sea, no va a ser una liga intensa, o sea, que todos corren, eh, porque eso es algo que, que pasa mucho en la, en la Kingsley España, ¿no? O sea, puedes ver a jugadores que, que son increíbles, con tiros increíbles y todo, buenos goles, pero no ves tanta magia, no ves un vato que se, que se lleva dos o tres, que encare, etcétera. O, o no sé, no, no, no me recuerda, eh, no me resalta nadie a la memoria cuando, cuando trato de explicar eso. Eh, y en México yo creo que sí. ¿En yoga bonito no? Sí, en yoga bonito no, no hay, pero bueno, eh, creo que va a haber espacios, más espacios. Eh. ¿Sabes dónde no va a haber espacio? ¿Dónde? En, en muchachos, en delanteros sobre todo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Bien, repasemos rápidamente la alineación, eh, quédate bien con los nombres, te voy a decir los nombres que van de menos a más, eh, Edwin Cárdenas, Josep Alonso, Abner Rebollar, Juan Hernández, Julio García, Gustavo Lua, eh, y ya, ahí le dejamos porque los que siguen ya son más de renombre. El primero de ellos es, eh, sobre todo por TikTok, es el portero sin guantes, Franco, eh, Colagrossi, eh, y empieza lo duro, empieza lo, lo, lo tupido, porque tenemos como estandarte en defensa, tenemos a Eric Vera, eh, conocido por su paso en Pumas, tenemos a Israel Jiménez, conocido por su paso en Tigres. Tenemos a Gerardo Lugo, que Gerardo Lugo es uno de los jugadores más infravalorados a mi opinión, eh, llega en Cruz Azul, empieza a destacar justamente, eh, cuando está, eh, el chelo delgado, el chelito delgado, eh, empieza a desarrollarse un poquito más y llega después, eh, el, el, el Chaco. Eh, se va a Tigres, y le toca luchar contra, eh, Lucas Lobos, contra Chilindrina, y me parece que Dani Liño también coincide. Eh, entonces, cuidado ahí con lo que puede hacer Gerardo Lugo en la liga, va a destruir, es uno de los que están mejor en forma, y si te hacía falta delantero, mi estimado Pelón, agárrate porque llega Mauro Formica, de Cruz Azul también, y el, eh, el, el, el estrella, el que no trae la nueve, pero trae la treinta, que pesa más, eh, Manuel, el Tito Villa. Ok, bueno, ese, bueno, ok. Mauro Formica no era un delantero, creo que era como medio campito ofensivo, ¿no? Segundo delantero medio. Sí, sí, sí. Sí, medio campito ofensivo, ok. Eh, Mauro Formica, ocho goles en Cruz Azul. Eh, después jugó en Pumas, no metió ningún gol. Sí, es un jugador como que más, este, creativo, creo, como un Diego Valdés, o algo así, pero, eh, con menos gol. Eh, pero pues tiene arriba este Tito Villa, ¿no? Increíble, Tito Villa. Sí. Con ese físico que ha mantenido, increíble, ¿no? Eso sí es, este, y va contra Chamos, o sea, Chamos, yo creo que esto es la primera goleada, ¿no? De la, de la liga, creo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y ahora, eh, si nos vamos posición por posición en cuanto a este equipo, tú me preguntarás, oye, eh, todos los equipos llevan dos, tres porteros, eh, muchachos solo lleva uno, ahí te va. Jugador especial, también tenemos al Spider. Spider, que lo recordamos sobre todo en su paso en Monterrey, a Jonathan Orozco, tiene paso por Cholos, eh. ¿Jonathan Orozco está en dónde? Eh, retirado ahorita, están muchachos. Por eso, oh, muchachos, wow, ok, muy buen portero. Llega como, como jugador especial, eh, lo sorprendente aquí es, es el mejor, a mi gusto, el mejor portero que tiene la liga, la Kings League. Sí. En general, o sea, quitamos, quitamos a Casillas, porque es presidente, ¿no? Ok, 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 ok. Jonathan Orozco es jugador que fue, eh, seleccionado nacional en la etapa más pesada de porteros, porque le tocó, primeramente, le tocó contra Osvaldo. Después le tocó, después le tocó en el prime de, de Chuy Corona. Corona y... Sí, obviamente, a Ochoa también le empezó a competir. Y Talavera, que era el tercero siempre de esos cuatro porteros. Talavera, que fue un constante. Moisés Muñoz, Talavera. Moisés Muñoz también entra ahí. Muchos, de hecho, clasifican a, a, a Orozco como el mejor de todos esos, pero, pues, que no, por sus tatuajes no lo podían llevar. He escuchado muchas teorías. Ese es el problema. Porque ese jugador, eh, hasta con los pies, güey, liderazgo con los pies, eh, muy técnico en cuestión de la portería, salía mucho, mucha personalidad, eh, se echaba el equipo al hombro, eh, es como, era como nuestro Nahuel mexicano, güey. Es correcto, de hecho, eh, a ver. Estas payasadas. Me, sí, de hecho, me parece que no coincidieron nunca Nahuel y, y, y Jonathan, pero podrían haberse dado un buen topón en un clásico regio. ¿Sí? Sí, sí, sí. No tengo bien ese dato, pero, a ver, Jonathan Orozco era de lo mejorcito, eh. Nahuel está desde el 2014, güey, o sea, algún juego ande. Algún juego le tocó. Sí, 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 sí. Si no con Monterrey, con Cholo, seguramente. Sí, exacto. A ver, vamos a ver. Eh, pero continúa, por favor. Bueno, en lo que corroboramos el dato, vamos a pasar con el equipo que habíamos dejado pendiente de los futbolitos y, eh, a lo foque. Es, eh, como lo mencionan justamente, me dio mucha risa el comentario. Los piratas del Caribe o los fantasmas del Caribe, eh, porque nunca habían estado y el día de la presentación llegó tarde, Vincent. Entonces, eh, bueno, tenemos a los galácticos del Caribe, que iniciamos con Adrián Munroy, Carlos Salazar, Pablo Sámano, Julio Torres, Jonathan García, Eric Cerda, Abner Monreal, César Bernal, Ricardo Ferriño y Brian Hernández. De aquí podemos señalar, sobre todo, a Julio Torres. Julio Torres, la cabellera de, eh, Herbalessenses, con unos chinos y rizos impecables. Va a ser el único, eh, dentro de este roster que va a ser el encargado, el que trae el peso. Lo acompañan, obviamente, César Bernal y Brian Hernández, que a pesar de ser jugadores que sí demostraron buenas habilidades, no siento que se complementen mutuamente como jugadores de campo. Julio Torres es portero, César Bernal defensa y Brian Hernández es medio. Siento que les falta ahí un, un conector un poquito más claro. En cuanto a los jugadores extra, tenemos a, eh, Leandro Gómez, tenemos a, eh, David Junco y a Juninho. Juninho, no me atrevo a decir su apellido porque son demasiadas consonantes, pero lo intentaré. Anselmo Juninho Vendremchomsky, de Vendremchomsky. Perdóname, Juninho, si cierré tu nombre, pero hay muchas consonantes en ese pinche nombre. Eh, ¿qué nos puedes comentar, mi estimado pelón, sobre este, este equipo esté parado un poquito más cargado, si me preguntas a mí, hacia una línea central, no tanto priorizando bandas? No conozco a ninguno, la verdad. Eh, ninguno se me hace conocido. Eh, lo que sí es que no pudieron acomodar o encontrarle acomodo a Fran Hernández, que era quien pintaba para, o sea, el mejor jugador de la Liga de España. Imagina que lo que hubiera sido en Galácticos del Caribe, que después se encuentra acomodo en, en Real Titán. Pero, pero bueno, o sea, no sé, no, 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 no me recuerda, o sea, no, no me viene a la memoria de ninguno de estos jugadores. Eh, no sé si tú tengas alguna información de ellos. Eh, lo único que tengo es únicamente el entrenador, que es Lucas Ayala. Lucas Ayala, ok. Eh, fuera de él, los jugadores en campo estamos en austeridad en cuanto a información, no hay mucho donde recabar. También, al igual que con Chamos, es uno de los candidatos, a mi gusto, a empezar con pie izquierdo y también a tocar un poquito el fondo de la tabla. Ok. Eh, dentro de la Liga tenemos a Peluche Caligari. Peluche Caligari, eh, su plantel, dices. Así es. Ok, vamos a, por el plantel de Peluche Caligari. Emiliano López, Alejandro Vázquez, Diego Flores, Gabriel Morales, Francisco García, Gustavo Guillén, Ismael Valadez, Alejandro Corona, Dustin Salazar y James Hernández. Eh, acompañados creo que de Enrique Esqueda. Es correcto. De Chagui Martínez. Es correcto. Y de, no me acuerdo quién es el otro. Eh, Mauricio Campos. Mauricio Campos. Eh. Así es. Ok, eh. Muchos decían que es, eh, Peluche Caligari fue el que hizo el peor draft. Muchos decían, no sé. Eh, mira. Ahora, coincido con ellos. A ver, hay jugadores de renombre, sí, no te lo voy a negar. El problema es que son tres jugadores de renombre. Lo demás, olvídate. Pero pueden ser de Talacha o algo así. Porque yo recuerdo que ellos hicieron una dinámica de, antes de, de, de que fuera el draft. Con jugadores que iban ahí en el draft. Eh, que, para, para buscar el jugador once y doce y trece. Sí. Eh, de donde salió, pues bueno. Creo que escogieron ahí a, ah, bueno no. Creo que supervisó ahí Ángel Reina. Eh, sí, el entrenador, Playtitos. Sí, sí. Y, y pues creo que tienen jugadores de Talacha, ¿no? No sé si, si, si hayan hecho un buen draft o no. Pero de renombre, por lo que se ve en papel, no creo que hicieron buen draft. Pero bueno, lo veremos. Y este es el equipo que tiene mejor momio, güey. O sea. Sí. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque se gana el pick número uno. Ajá. Gustavo Guillén es el pick por el que se estaba peleando la gran mayoría. Ok. Eh, el número siete del peluche, perdón. Eh, es el jugador diferente. No solamente es el que reparte el queso, sino que es ese complemento, un jugador que flota por fuera del área y bien puede cazar. Entonces, si colocas a Gustavo Guillén, lo acomodas junto al paleta, que tal vez ya no es el paleta de la América, ya no es el paleta inclusive de la liga polaca. El paleta tiene gol y se le vio con gol y sabemos lo que es capaz de hacer. Y en la parte de atrás, cubriendo esa saga defensiva, tenemos al Shaggy. Y Shaggy, que es un jugador rápido para hacer un defensa y que aún mantiene el físico porque han pasado dos años de su retiro, entonces puede hacer mucho con esos tres jugadores. El problema son tres jugadores. Depende de tres jugadores con una serie de jugadores desconocidos que pueden o no ser importantes dentro de lo que cabe. El único que sí me causa un poquito de ruido es Alejandro Corona. Tengo entendido por nombre que Alejandro Corona es el ex jugador de la América, ex jugador de Cholos, pero no sé si es nada más coincidencia de nombre. Entonces, no me la quiero jugar ahí. Y lo más recalcable aparte de los jugadores son las peleas del entrenador Ángel Reina, que es conocido número uno por ser de los pocos jugadores que pasaron de la América a Chivas y número dos por las peleas y encontronazos que truncaron su carrera, su falta de control emocional. Fueron los causantes de detener este avance hacia la selección nacional y su paso, no diría que Europa, pero su consistencia en equipos de renombre como Chivas y América. Por un momento fue el último goleador mexicano. Creo que metió 14 goles, creo. 14 goles con el América. Con el América cuando fue campeón de goleo. Un jugador que no es centro delantero es medio, o sea, medio por la banda o medio ofensivo. Un poquito con un 10, pero como más recargado a la banda. Si no, no sé qué decir de Peluche Caligari, no tengo nada de información de ellos. Entonces, es evidente que en cuestión de los mobios que lanzó la liga, pues es simplemente basado en popularidad, ¿no? Porque fuera de eso no podemos decir, o el draft lo hicieron muy bien, etc. Es correcto, mi estimado. A ver, dentro de lo que cabe, pasamos ya un poquito a lo triste. A lo triste, ¿por qué lo digo de esa manera? Tenemos persas, mi estimado Pelón. Por cierto, te mando saludos acá en el chat. Saludos, saludos. ¿Por qué los persas, güey? O sea, ¿por qué triste? Triste, ¿por qué triste? Jugadores recalcables que tengo anotado como jugadores que pueden llegar a ser un prospecto. Tengo dos. Es la lista más corta que tengo hasta el momento. Únicamente tengo anotado a José Islas como Pixendraft. Y este lo desconocía. No sé tú si tengas conocimiento de este jugador, pero yo lo desconocía completamente. Y es Raymond Manco. Este jugador peruano que, si pudiéramos hacerle un comparativo con algún jugador ya más de renombre, podría ser Hachimasteur. Si recuerdas a Hachimasteur en el ámbito internacional. Sí. Manco se destacaba sobre todo por un juego hábil, un juego vistoso. Se va muy joven hacia Europa, hacia el PSV en Doven. PSV. Sin embargo, rompe concentración y cumpliendo los 18, 19 años, se va a casarse de vuelta a Perú con una supermodelo. A raíz de eso, su carrera se fue hacia abajo. Lo regresa el PSV, ya estando en Perú nuevamente, pasa por diferentes equipos, no se consolida y pasa sin pena ni gloria. El jugador es muy talentoso, pero muy indisciplinado. Entonces, no es un jugador que sea, a mi gusto, confiable. No es un jugador que puedas tener como referente. Y como referente, tal cual, te repito, en cuanto a nombres de PIX, únicamente sería José Islas. Estaba contando los equipos que tiene más de 15. Más de 15 jugó en su carrera profesional. No puede significar algo bueno o no puede revelar algo bueno. Es este... Es correcto. Tener 15 equipos en tu carrera profesional, año tras año, haciendo una transferencia y yendo a otro equipo. Nunca logrando la consolidación. Este jugador, la verdad no tengo ningún conocimiento de él, pero pues por lo visto mucha gente lo quería y siempre prometía mucho. Y resultó ser puro humo, ¿no? Jugó la Copa del Mundo en Corea del Sur, la Sub-17, con su selección de Perú. También jugó en Perú de 2008 a 2013, o sea, en la selección mayor. Pero jugó solamente seis partidos. Así que... Pues nada que decir sobre este jugador. Me imagino que sí debe ser muy talentoso. Y pues acá un poco más se va a poder dedicar más a la fiesta, ¿no? Entonces no sé qué tan prometido esté con el equipo. Así es. Nada más para repasar nombres que realmente no son conocidos. Tenemos a Alejandro Díaz. Tenemos a Fernando Olmedo. A Rafael Monroy. Tenemos a Nicolás Jalil. Ariel Pérez. A José Islas, que era el que mencionaba anteriormente. Rafael Martínez. Brihan Gutiérrez. Irving Melgar. Y Luis González. Son los jugadores por picks. Y los especiales tenemos a Felipe Álvarez y Antonio Monterde. Entonces, honestamente, no hay mucho más que señalar. Dentro de los picks más curiosos, si se puede llamar así, era Ariel Pérez, que fue uno de los porteros que peor reiteados fueron durante el draft, dando una de las últimas posiciones. Yo creo que el presidente Zayn, junto a Guillermo Samso, el entrenador, dijeron que necesitamos un portero, manos opcional, pero que tenga visibilidad como para grabar TikToks. Entonces, si hay ahí un punto interesante, no quiero decir que sea una coladera, pero pinta también otro equipo para hacer goleadas. Si antes estábamos hablando que Chamos estaba empobrecido, empobrecido, yo creo que Zayn sí está haciendo un hueco ahí en la cartera. No quiere gastar dinero, no quiere poner mucho ímpetu. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este equipo, que puede ser el que va a ser over cinco goles en cada jornada. Over cinco goles. Sí, sí, sí. De por sí ya hay muchos goles en estas ligas. Imagínate con un mal equipo, ¿no? Cuando se enfrenta a un equipo bien formado. Es correcto. ¿Quién sigue, güey? Seguimos con el chichadito, el chichagot, como le dicen por ahí, el Olimpo United. El Olimpo United cuenta con, en su plantel, con Jesús Pérez, Jacob Morales, Iñaki Domínguez, Diego Vivian, Diego Castellanos, Carlos Valencia, José Rodríguez, Juan Pablo Jiménez, Juan Olvera y Jonathan Mateos. No me hacen ningún, no conozco a ninguno. Veo que varios tienen como que su playera de presentación de la primera división de fútbol, la Liga MX. Así que, pues, me imagino que muchos de ellos jugaron en primera división. Me imagino que también que Oribe Peralta debe de conocer a alguno de ellos. Es correcto. De hecho, si nos vamos por PICS, se me hace uno de los equipos más balanceados. Se me hace que línea por línea cubre completamente con lo necesario. Iniciando desde atrás, en portería tenemos tanto a Jonathan Mateos como a Juan Jiménez, otra lucha de porteros de altísimo nivel. Ya lo habíamos señalado anteriormente. Es una posición que va a estar muy disputada y cuidado con los robos que pueden hacer. Porque hay equipos como, por ejemplo, el anterior que estábamos hablando que no tienen un portero fijo de calidad y hay equipos que le sobran porteros de calidad. Entonces, seguramente va a haber mucho robo, va a haber mucho intercambio en el próximo parón en cuanto se abra el mercado. En cuanto a defensas, sí podemos mencionar también ahí a Diego Castellanos, que es un defensa consolidado dentro del fútbol. Igual con amplio recorrido. Juega bien al momento de salir con el balón. Y qué te puedes esperar si en la media tienes jugadores de renombre, digamos así, como es Jesús Pérez, que fue dentro del draft uno de los mejores reiteados, que te puede dar una buena amplitud. Y arriba tienes a Juan Olvera. Qué goles no van a faltar en este equipo. Y complementas estas dos últimas posiciones, tanto el medio campo como la delantera, con dos jugadores especiales, como son Rodolfo Salinas, gran jugadorazo de la Liga Mexicana, reconocido ampliamente por el Morelia, y Marco Bueno. Marco Bueno, que también fue uno de los grandes prospectos del fútbol mexicano, de Chivas. No sé si recuerdas tú, si hablábamos anteriormente de los Niños Héroes, vieron una segunda camada con el Pollo Biliceño, con Giovanni Casillas, con Marco Bueno, con la Momia Gómez, que ganan. Efectivamente, Carlos Fierro, que ganan el segundo trofeo más importante. Bueno, tercero, porque tenemos confederaciones. El tercer trofeo más importante para la selección mexicana, el Mundial Sub-17. Sí, en 2011, dirigidos por el Potro Gutiérrez. Es correcto. Recuerdo esa gran camada, que pues de poco a poco vino a nada, ¿no? Otra vez esa gran promesa que teníamos de esos jugadores que habían sido... Bueno, que de ahí salió el Pollo Biliceño. Creo que... A ver, ¿quién más...? Me parece que ya... Me parece que es todo. El Pollo Biliceño y párale. Sí. Inclusive en la primera camada sí salieron más jugadores súper reconocidos, porque ahí sale Chicharito, sale Carlos Vela, Héctor Moreno, Giovanni Dosantos. Chicharito lo recortan antes de llegar al Mundial, pero sí es de esa camada. Entonces, me parece que ya de ahí van sobrados. Muchos se pierden en este Inter de subir de Liga de Expansión. En ese momento, sí estaba como Liga de Ascenso hacia Primera División y los que venían de Tapatío, que era la gran mayoría, pues sí no logran consolidarse en este primer equipo. El que mejor lo hizo justamente fue Marco Bueno y Fierro. Fierro que al final se retira del fútbol mexicano y emigra hacia el San José Airquake y Marco Bueno que se va al Helsinki. El Helsinki en donde ahí pues hace su lucha de llegar al fútbol europeo, sin embargo, no lo concreta y tiene que llegar a la Kings League. Aquí va a romperla seguramente porque gol es lo que le sobra y Rodolfo Salinas que le da un soporte de seguridad como un contención creativo, si lo queremos ver así, como un ocho, va sobradísimo. Rodolfo Salinas, como mencionamos, histórico de todos los equipos de Salinas Pliego, tanto Atlas como Morelia, me parece un gran jugador así y una gran incorporación. Sí, sí, y ahí con eso creo que finalizamos. Ah, no, falta Ranisa y Huesco, ¿no? Huesco. Así es, tenemos todavía Ranisa, tenemos Huesco y tenemos Real Titano. Ok, Ranisa, Adolfo Valdés, José Rochin, Axel Martínez, Baruco Ochoa, Ricardo Villavicencio, Sergio Vázquez, César Romo, Yair Arias, Josgar Gutiérrez y Hugo Murga. Ojo. Josgar Gutiérrez, ex portero de Cruz Azul. Correcto. Y Baruco Ochoa me suena, me suena Baruco Ochoa, pero no sé muy bien sobre su carrera. Baruco Ochoa me suena igual, sin embargo, sí, aquí hay el punto a resaltar, ya lo mencionabas tú, Josgar Gutiérrez, igual otro portero infravalorado, lástima que coincide nuevamente, coincide con esta pues amplia, amplia camada de porteros de primera división jóvenes en ese momento que podían aspirar a más. Es compañero de Chuy Corona, lo relegan en este sentido un segundo puesto. En cuanto a selección nacional se le considera, sin embargo, no sé ya consolidar, lo bajan de hecho, Talavera le gana el puesto en diferentes llamados y, pues bueno, se trunca en ese sentido. Jugadores que llaman la atención un poco menos conocidos, tenemos también a Hugo Murga que va a estar buena la competencia en portería igual, junto a Josgar Gutiérrez y a Axel Martínez que es un mediocampista que igual tiene bastante amplitud, que puede repartir el queso correctamente. En cuanto a jugadores importantes, ahí es donde están los renombres un poquito más pesados si me preguntas a mí, porque tenemos tanto en la defensa llegando inclusive a jugar de medio por la banda izquierda a Jorge Torres, Nilo, clásico de Tigres y en medio campo la 10, la indiscutida campeón múltiples veces campeón de hecho en Liga MX Osvaldito Martínez. Ok, un perrio jugador Torres Nilo, muchos no lo conocen como un jugador que mete la pierna, pero pues sí es un jugador de ese tipo, ¿no? Inclusive me llama la atención ahí dentro de este combinado que mandamos en 2012 para los Juegos Olímpicos donde México supera a Brasil por dos goles a uno si no mal recuerdo, tenemos tanto a Torres Nilo como a Severo Mesa, Severo Mesa que es actualmente el entrenador del equipo de la raniza. es un guiño importante ahí. Torres Nilo por la izquierda y Severo Mesa por la derecha. Así es. Y que en ese que eso fue el punto más alto de Severo Mesa cuando apaga a Neymar por completo. Sí, sí, sí. Y hasta que se encaran y se meten como en un en un encontronazo, ¿no? Pero bueno, la verdad muy buen jugador. Severo Mesa no sabía que era el director. Así es, es el director y creo que ya el siguiente equipo es el que tiene al mejor jugador once en lo personal. Hablamos ni más ni menos que de Real Titán comandados por Fran Hernández, mi estimado Pelón. Adelante. Andrés Guzmán, Cristian Rojas, Martín Rodríguez Rivera, Christopher Pedraza, Santiago Martínez, Paul Cruz, Omar Lascar y Eric Guzmán, Javier Meras y luego dice aquí que no existe el otro jugador, no sé quién era el jugador que nos falte y también cuenta con el jugador me parece que no sé si lo mencionaste, podrá ser Eric Guzmán. Sí, sí lo mencioné Eric Guzmán. Entonces no, ha de haber sido algún tipo de fallo, todos los demás sí están registrados. Ok, pues dice que son nueve, no sé si haya alguien ahí que me falte, pero bueno, está Fran Hernández como jugador once, no sé quién está como jugador doce. Doce, trece, tenemos a Álvaro Pereira y Mario Sánchez. Ok, Fran Hernández es un jugador probado, un jugador que te va a hacer goles, un jugador que te va a empujar el equipo para enfrente. Y vamos a ver cómo se va a desempeñar, ¿no? Vamos a ver cómo se va a haber más espacios para Fran Hernández. Creo que ahí podemos ver el goleador de esta jornada, creo, ¿no? No sé. Es probable y te voy a decir por qué Fran Hernández que viene ya, ya lo dijiste tú probado, viene de un juego un poquito más físico, un poquito más en cuanto a un alto nivel de estamina. Sí, lo tenemos que recalcar, siento que en sí la línea que va a señalar o que va a llevar la Kings League Américas no es un juego tan físico, sino más técnico. Vamos a ver mucho pase imposible, vamos a ver mucho juego bonito y sobre todo el aspecto físico de los jugadores se va a notar, jugadores que vienen de la talacha que se nota que están en forma puede llegar a pesar un poquito más que jugadores que han estado en primera, que a ver, si algo nos ha quedado claro tanto en el draft como en la previa y en comentarios que hemos visto de los propios presidentes es que los jugadores que vienen de primera no necesitan necesariamente el físico tan atlético, sino la inteligencia con lo que te juegan, cómo distribuyen y le dan amplitud al terreno de juego es lo importante. Así es, así es. Y, ah, pues la verdad ya solo queda esperar, ver cómo salió la quiniela, no sé si tú tengas a alguien que, bueno, no, espérate, falta todavía West Hall. Sí, perdón, West Hall, Arcángel con Wes Santos. Arcángel con Wes Santos, sale Samuel Rojas, Juan Martínez, Osmar Mares, William Rojas, Alfredo Ferro, Felipe Jiménez, José Miramontes, Moisés Daba y José Roche. Esos son los jugadores que conforman el plantel de Wes Santos. ¿Quiénes son en el 12, 11 y 13? Nada más tienen 11 y 12 hasta el momento es Cristian Bustamante y Andrés Vélez. Cristian Bustamante y Andrés Vélez no los conozco, no tengo ninguna idea de quiénes son. Ahora, bueno, ellos decían que iban a incluir gente de Colombia y gente de Puerto Rico, no sé si ese es el caso. Es correcto. Entonces, seguramente han de ser jugadores o conocidos en dichos países o que sean de la talacha de dichos países. Aquí lo importante es señalar que si antes dentro del Peluche Caligari mencionábamos que tenían al pick número 1, Wes Santos se lleva a pick número 2. Se lleva a uno de los jugadores más codiciados. A mí, en lo personal, me sorprende que haya sido uno de los más disputados porque dentro de su etapa profesional realmente no fue muy sobresaliente. Me refiero a Osmar Mares que podemos recordarlo por su paso tanto en Santos como en América. Este jugador que se desempeña sobre todo en la defensa pero jugando como lateral izquierdo que seguramente lo van a habilitar ya sea como defensa o como medio por izquierda nos dio una sorpresa en el draft al demostrar gran aptitudes técnicas a pesar de su estado físico que no es el óptimo si desempeña buenos recorridos al momento de ejercer tanto oficio ofensivo como defensivo. Así es. ¿Y ellos contra quién van? Van contra Raniza. Efectivamente juegan contra la Raniza y dado que ya terminamos con el roster de cada uno de los equipos ¿qué te parece si nos vamos partido por partido y nos vas dando tus elecciones? Nos vas dando cuál es tu quiniela para esta primera jornada. Si te parece bien vamos en orden iniciamos partido tres de la tarde que recordemos pueden sintonizar tanto en YouTube como en Twitch tres de la tarde Galácticos del Caribe contra Club de Cuervos. Galácticos del Caribe contra Club de Cuervos yo creo que ahí vamos con Galácticos del Caribe. Ok Número cuatro si quieres terminas tú toda tu quiniela y yo ahorita también me lanzo la mía Segundo partido cuatro de la tarde Persas contra Real Titán Persas contra Real Titán vamos con Real Titán Ok Chamos contra Muchachos a las cinco de la tarde vamos con Muchachos Muchachos yo creo que va a ser por goleada esto Wes Santos a las seis de la tarde contra Raniza creo que Wes Santos se lleva a esta aunque pues va a ser un juego parejo yo creo que incluso puede llegar a dividirse los puntos Atlético Parcero contra los Aliens yo creo que ganan los Aliens a las siete de la noche Peluche Caligari contra Olimpo en esta ocasión yo creo que me voy con Olimpo Peluche Caligari creo que este es uno de los clásicos los que muchos quieren llamar los clásicos pero la verdad yo creo que el protagonismo de la liga va a estar en otro lugar no va a estar con ellos creo creo o sea ellos no van a estar en los primeros lugares pero bueno yo este partido le doy a Olimpo Ok recapitulando entonces tú vas Galácticos Titanes Muchachos Wes Santos Aliens y Olimpo Olimpo exactamente si Ok para el primero yo me voy a lanzar con Galácticos coincido que Galácticos trae un poquito más que Club de Cuervos aunque siento que va a ser uno de los partidos cerrados en el segundo partido cuatro de la tarde igual voy con Titanes siento yo que Fran puede ser el diferente puede ser el que realmente da la batucada a las cinco de la tarde yo también me inclino con muchachos y aquí si dejo el disclaimer de que se viene goleada se viene goleada bueno claro se viene seis de la tarde igual repito con yo si me voy con Raniza perdón yo si me voy con Raniza yo estoy con Raniza espero una sorpresa por ahí y cierro perdón siete de la tarde me voy aliens igualmente y otro disclaimer también se viene goleada y más amplia que la de muchachos y aquí si no coincido contigo yo me voy con el peluche yo me voy con peluche cerrando esta jornada donde se va a notar el peso de la mano del maestro Roberto donde de verdad se ve el super fútbol siete traído a la Kings League así es pelusa el pelusa Caligari vamos a ver que pasa la verdad se pinta ser como una liga muy muy entretenida todavía no están definidos los personajes los perfiles quién es el rival quién es el villano quién es el técnico quiero decir el truco pero yo creo que uno de los protagonistas tiene que ser Real Titán y los aliens creo hasta el momento es lo que están dando de qué hablar ahora si hay que mencionar alguien que quiere o que se ve que quiere ser el villano si tenemos que mencionar ahí a al equipo de Wes Santos con Wescott el tweet que lanzó el día de ayer si pareciera que quiere jugar el rol de yo soy el malo diame más si 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 y uno que de forma inconsciente lo está jugando pero porque así es propiamente escorpión dorado propiamente es su personalidad entonces él no siento que sea un malo sino un antihéroe si se quiere ver de cierta manera si si esto es porque de todos opinan a todos le tiran mierda lo que se mueva entonces pues de cierta manera va a ser el más odiado es correcto va a ser el América de nuestra liga porque bueno en cuestión de repercusión en la gente porque mucha gente lo quiere pero es el que más seguidores tiene y también mucha gente quiere verlos perder de hecho aquí en el chat me están poniendo que el apoyo es hacia club de cuervos es lo que lo que pasa cuando ya traes un fandom directo de televisión siento yo al igual que el peluche aquí México también se va a perrear lo que es la gente de Guadalajara se va con Olimpo los fanáticos de Chivas se van con Olimpo los fanáticos de la América se van a ir con el peluche y los demás los de la periferia se van con club de cuervos si 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 estoy de acuerdo no le queda nada bueno un poquito los de Monterrey un poco a Raniza Raniza por barca claro por barca y por la lana pero fuera de eso yo creo que bueno club de cuervos es como como la empresa porque pues es un equipo que ya viene formado ya tuvo una serie una serie televisiva con millones de dólares así que yo creo que ellos son como la empresa o los millonetas me imagino me da esa percepción no sé si todos los sientan igual pero el club del pueblo viene siendo entonces no sé si si Olimpo o Peluche no sé alguno de esos más que bueno más que equipo del pueblo ellos dos si es únicamente Mexa yo creo que me iría porque Peluche porque por la historia que hay detrás entre el Weather Tomorrow Crew que es básicamente empezar desde cero empezar con lo que se tiene de Iztapalapa hasta ahorita ya no sé si es Santa Fe o Pedregal pero ya es de que superación en el cual si exactamente pero yo el equipo del pueblo que a mí me nace este pedo se lo daría se lo daría a República Dominicana con Galácticos porque igual es un equipo austero en ese sentido en el punto de iniciamos con un podcast lo llevamos algo más grande empezamos a tener seguidores siento yo que ese se podría llevar como el punto de Galácticos aparte de crear la amplitud de llevar a la mesa el debate con un poco ahí la conexión que tiene tanto con Cobra como con el Davo entonces puede haber cosas interesantes ahí así es y pues nada esperemos que sea una liga divertida una liga entretenida que haya mucho contenido y pues de nuestra parte aquí nos vemos el lunes yo creo que el lunes para hacer un análisis extenso extensivo de todo lo que pase tarjetas rojas tarjetas amarillas etcétera no es correcto también pues las reacciones después de la previa después de la de la After Kings es correcto es correcto antes de cerrar este lo que es este primer episodio mi estimado si te parece bien ya hablamos sobre equipos dueños alineación jornada 1 quiniela nos falta nada más picks ahorita todos los picks por lo menos yo que estoy revisando la página en este momento todos están positivos ok ok entonces lo estoy haciendo desde caliente a ver voy a recargar la página porque puede haber que ya por el transcurso de este de este rato haya cambiado algo pero bueno recordar que pueden ustedes estar añadiendo las apuestas en esta en esta página de caliente punto MX si te dieran ahorita a escoger nada más un pick con que pick te irías déjame ver no me sale la pink en buscar apuestas te sale en apuestas anticipadas no me sale bueno dando así nada más como un breve preámbulo aprovechen ahorita que está fresquecito yo si me dan a escoger yo me quedo con mi quiniela obviamente si se quieren aventar ya directamente ganador del torneo de este primer torneo yo me la jugaría directamente con Allianz Allianz que está pagando más novecientos o sea fíjate la cantidad güey más novecientos no es cualquier cosa no es cualquier cosa y es un partido que la verdad se ve como más recargado hacia bueno es contra contra parceros pero me refiero ya ganador de la kings league en general o sea de este ok están pagando más novecientos no sé si los de caliente están revisando bien las alineaciones que que están mostrando pero a ver siento que poner más novecientos en los aliens es es excesivo es muchísimo ponen como favorito de hecho al olimpo ah no es cierto no es el olimpo número uno es peluche peluche perdón peluche caligari es número uno corrijo ahí número dos es olimpo entonces no sé qué qué tipo de draft vieron ellos no sé si vimos el mismo perdón pero creo que no están analizando correctamente yo les diría aprovechen ahorita aprovechen ahorita que que aliens está barato y y resultados en resultados de partidos podemos ver que todos están parejitos todos tienen arriba de un dos de un doscientos por ciento o no sé cómo lo tengas tú yo lo tengo en decimal sí igual de un 2.0 vemos que persas está un poquito más arriba que titán porque titán tiene pues el jugador fran hernández no no sé si vaya a jugar ya pero pero bueno y muchachos chamos también está pagando muy bien yo me iría más con muchachos ok por la goleada igual apostar sí apostar ahí que un no sé si haya over 5.5 goles es 1.5 si aparece el goles sí uy pues miren ahí está el pic seguro viendo repasando uno a uno cuidado con lo que puede ser aquí pues los hacemos millonarios ahí está la recomendación lo toma quien lo quiera tomar el que se quiera ser rico pues nos escucha no over 5.5 está pagando a 1.571 así que pues ahí este pueden irse un poco a la segura no sé si sea tan seguro pero pues sí paga bien no paga bien el 50% así que ahí este yo me iría con ese pic por lo menos se le echamos y muchachos ok perfecto pues mi estimado pelón algo más que quieras agregar antes de concluir este primer episodio no es todo yo por de mi parte no más que sigan al tanto de estas transmisiones de estos de estos videos en este podcast vamos a estar haciendo el análisis a lo largo de toda la temporada y pues de aquí en el futuro no de aquí hasta donde Dios me hasta que nos agarramos a vergasos yo y el Acapulco Acapulpo pues no creo que pase pero bueno Acapulpo mi estimado pelón pues únicamente recordarles que vamos a estar con la cobertura los 10 lunes los 10 lunes por la tarde perdón por la noche vamos a estar haciendo estos episodios únicamente el recargar ese punto y que participen en el giveaway que vamos a estar haciendo tanto la dinámica que tenemos aquí propia dentro de desde la banca que es a qué equipo estarás apoyando en la Kings League que tienen la pregunta en la parte de abajo que los vamos a estar leyendo obviamente en Twitter vamos a estar leyendo también aquí en el chat día con día y nada sin más que agregar pues mi estimado pelón creo que sería todo cerramos por aquí les recordamos que esto es desde la banca pueden seguir el pelón como pelón dios en Twitter Instagram etcétera así es como me pueden encontrar y acapulpo como acapulpo guión bajo tv en todas las redes todas las redes y así es gente nos vemos en otra ocasión nos vemos el lunes aquí para hablar de todas las reacciones y todo lo acontecido en la primera jornada de Kings League Américas estamos emocionados y nos vemos hasta luego bye y Gracias por ver el video.